Bien, regresamos, regresamos ya en la parte final de Deportes en 60 segundos, una producción de Luis Rosario, a Luis Rodríguez, y aquí tenemos a un mago que no se había integrado al elenco, porque no sé, vino en sacado para para humillarnos, vino en sacado para humillarnos, pero nosotros aquí, oye, ese polochecito parece cogidita, nosotros aquí, nosotros aquí somos humildes, bueno, puede ser del cogido, yo puedo venir aquí con preche del cogido, uno del Liceo, porque yo soy, ya yo no soy fanático, ya yo no soy fanático, ya eso lo pasamos, mira, dos informaciones rápidas, que ya estamos en el final del programa, la primera, la primera es decir, señores, el manager de los robos de Atlanta, Brian Sneaker, no el chocolate acá, dice, que Ronald Acuña, Ronald Acuña tuvo un error, quiso ponerle de masa una jugada, conectó un doble, quiso llegar a tercera, y le opusieron a otro, y el manager dijo, que Ronald Acuña hace cosas estúpidas, no, que no se ganan partidos, haciendo cosas estúpidas, directamente, a Ronald Acuña, pasa lo siguiente, el padre de Ronald Acuña salió, criticando al manager Sneaker, del equipo de los bravos de Atlanta, comentario sobre esa situación. Bueno, lo que te puedo decir, Luis Rosario, es mi hermano, que cuando tú a un jugador de la característica de Ronald Acuña, tú le haces un comentario negativo, sabe que hay personas detrás de él, acontece ser es que vienen repercusiones sobre eso, porque el jugador se va a sentir desencantado, va a jugar con menos interés, porque su mismo dirigente le está dando motivos para que él no siga haciendo jugada. Por ejemplo, en estos días estaba el dominicano, un jugador X, se roba la primera base, llega hasta segunda, y ve que cometen un error, y se roba la tercera. O sea, es un jugador carismático, y tú no puedes decir por una jugada, por un error, que son jugadas estúpidas, porque tú estás llamado a provocar jugadas, y si se le hubiera ido la bola. No, mira, eso tuvo, bueno, esa parte, ese comentario tuyo estuvo bien, o sea, me lo encuentro bien, porque imagínate tú que él hubiese llegado a tercera. Wow, Ronald está jugando agresivo, pero como lo agarraron out, fue criticado, duramente criticado. Tú decirle estúpido a la estrella de tu equipo, tú decirle estúpido al jugador, que todos sabemos que desde el principio se entrega cuerpo y alma al equipo de los bravos, es como que yo haga la, como que yo siempre haga mi tarea, saque 90, le vaya a mostrar la nota a mi mamá, y mi mamá me diga, quítame eso de ahí, gran cosa. Es como que yo esté haciendo las cosas bien, y tú me recalques que está mal. Entonces, por ese mismo, en ese mismo aspecto ahí, hermano mío, podemos decir, Fernando Tatis, mira la característica de Fernando Tatis, es un jugador jocoso, un jugador que motiva, se motiva a robar bases, lo mismo pudo hacer ronar a Acuña, porque es un error, por un error tú no le puedes llamar estúpido. No, llamarle estúpido, porque él puede decir. Es un jugador principal, se podría decir, la estrella del equipo. Porque él, en el comentario, agregó, él podía quedarse en segunda base porque detrás venía el jugador más valioso. Claro. Recuerden que el jugador más valioso. ¿Y si hubiera llegado a la tercera? Exactamente, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. La jugada es un poco extraña porque habían dos outs, él conectó una línea hacia el right field, pudo haberse quedado en la segunda, pero son muchachos jóvenes que desean cada día aportar más y más y más a sus conjuntos, y yo entiendo que el manager sneaker fue un poco agresivo con la estrella del conjunto. Bueno, un poco no. Se pasó. Yo soy de los que digo que se pasó. Y Ronaracuña, con ese comentario, ojalá eso no le traiga consecuencias el día de mañana al equipo. Bueno. Porque cuando tu dirigente, el que te está manillando a ti, te trata de esa forma, con comentarios tan negativos, yo entiendo de que Ronaracuña el año que viene se puede ir. ¿Qué? Claro que no, pero está firmado siete años y cien millones de dólares. Ajá. Una bagatela. Ajá, claro que sí. Él puede estarle diciendo, juego duro, no cobro nada. Y también este tigre me dice estúpido. Eso es motivo para uno desencantarse en cualquier equipo. Estoy de acuerdo contigo, ahí sí. Eso es motivo para el desencantarse. Y ese contrato, ahora mismo irse. ¿Qué? El año que viene, claro que el año que viene le pide cambio. ¿Qué? Claro que sí. No. Porque tú antes, tú fanaticada, tú vas a hacer un comentario tan negativo. Bueno, ¿y a cuánto no han cambiado? Albert Pujol, ¿cuánto le están pagando a los angelinos? ¿Y cuánto ahora mismo está ganando en los Dodgers? ¿Y cuánto número está poniendo Albert Pujol hoy en día en los Dodgers? Bueno, mira, ya no hay tiempo para más. Ya no hay tiempo para más. Aleudy Rodríguez estuvo aquí. André Prieto está aquí. Y Luis Rosario. Esto fue la edición de esta semana de Deportes en 60 segundos. Hasta el próximo viernes. Recuerden, recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido. Gracias por su atención.